El comercio entre China y su mayor socio de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Malasia, ha subido un 15% en lo que va de año y se espera que cierre 2018 con un valor de 100.000 millones de dólares. China también se ha convertido en un importante inversor en Malasia en los últimos tres años. No obstante, los resultados electorales del mes pasado parecían haber ensombrecido sus lazos después de que el nuevo primer ministro malasio, Mahathir Mohamed, criticara algunas inversiones chinas. Pero esta semana se ha mostrado más conciliador y receptivo. Antes de que Mahathir Mohamed y su alianza del Pakatán-Jarapán barrieran por sorpresa en las elecciones del mes pasado, el nuevo primer ministro había manifestado sus reservas sobre varios proyectos chinos en su país. Y después de asumir el cargo, la retórica de su gobierno generó dudas sobre el futuro de los lazos económicos entre China y Malasia. Esas preocupaciones se disiparon esta semana, con la cálida bienvenida hacia el fundador de Alibaba, Jack Ma, y las iniciativas e inversiones de su compañía. También por los comentarios positivos de varios altos funcionarios, incluido el embajador de China en Malasia tras su encuentro con Mahathir Mohamed. Indicó que da la bienvenida a que las compañías chinas hagan negocios en Malasia, y manifestó que cree que existen muchas cosas que hacer juntos. Las declaraciones del primer ministro alentaron tanto a los empresarios chinos que están en China, como a las compañías chinas que hacen negocios aquí en Malasia, especialmente las empresas chinas que planean invertir en este país. Las compañías chinas han invertido en los últimos cuatro años en una variedad de proyectos, incluidos puertos, parques industriales, generación de energía y desarrollo inmobiliario. China también está financiando y construyendo un importante proyecto ferroviario que el nuevo gobierno quiere renegociar. Cuando fue el cuarto primer ministro, sentó las bases para unas relaciones fuertes entre Malasia y China. Mahathir ha aceptado la invitación de visitar China, y creo que cuanto antes suceda esta visita, mejor para ambos países. De hecho, reflejaría que hay confianza y restablecería las relaciones. Mahathir señala, no obstante, que las compañías que busquen invertir o colaborar con Malasia tienen que estudiar cuidadosamente las necesidades y sensibilidades locales y considerar la capacidad financiera de Malasia. Por otra parte, aseguró que habrá muchas oportunidades de cooperación mutuamente beneficiosa entre China y Malasia. CGTN en español.